Todo preparado. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe a Leipzig en el duelo de vuelta de los octavos de final. ¡Gol! ¡Lazo de Real Madrid! Días de furia, días de gloria, pero qué pedazo de gol. UEFA Champions League. Real Madrid. Leipzig. Miércoles 6 a las 5 menos 20 de la tarde. Vivilo en Fox Sports.